Hele, 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 hele Oye, ¿aló? Ay, me loco, me loco Ah, a, a, me loco Eh, ahí lo, ahí lo, ahí lo Eh, grande Eh, grande Eh, grande No, 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 no! ¿Vas a ir a pasar? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿ys que soy? ¿Tú? ¿Qué te decís? ¿Qué te decís? Prepártelo. ¡No! ¿Han? ¿Te conoces? No, no. ¿Isted no conoce Kukwudi. ¿No te conoces? No, no ¿no? ¿Más, tu conoces ese señor? ¿Le llamamos Dumna? No. ¿No? Él me cree que quieres decirlo. Quiero decirme que me dice Dumna. ¿Se termina bien. ¿Se termina bien bien? ¿Le Type? ¿Se termina? No, 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 no. sí, si lo conocí. pero yo soy de una mujer, yo soy de una mujer, y yo soy madre. yo soy padre, Y yo soy madre, yo soy madre, que soy madre. Yo soy padre. Yo soy padre. como un petis No, yo soy de Eranéa, ¿no? Yo tengo que estar con el barco. Me gusta mucho. Yo soy de Cineboy en Qatar. Me y a tú, me saliendo y me voy a entrar. ¿Cómo empezamos? No, a tiempo. Pero aquí hay dos, ¿no? Ya, ¿tú? ¿No? Ya lo que es? Ya lo que es el cagno, ya lo que es que nosotros nos hicimos. Ya lo que nosotros nos hicimos como el cagno. ese es lo que se llama mi hijo con un cuerpo de la canpa le mamá de la barba l'an gula ya la baila la magia todo él no es y que estábada y a la cifra se le fall a nid de decir a fondos es fútbol y son anillo abana alemí son ami 20 milion a foz ni ni quitté Together, yo ya años en Espanol, que si vamos a la vida de los niños de Dubaig, tu te fallas las 5 años, 5 años para que el viaje de Dubaig, y voilà! Tu fallas en частот de Dubaig, y vas a un año de Chez al bebé, y vas a una buena, y vas a estudiar, aquí va a un bebé. Y vas a hablar de ellos, ¿Y vas a? ¿En qué? No vamos a llegar a la escuela, por lo que va a partir del andar? ¿De algo? ¿Nos he? ¿Dónde hay, el bebé que el... ¿Todo está aquí? Yo, yo tengo una comida muy buena y a mi comida. Yo, yo tengo un fricman en aquí. Yo tengo un fricman en aquí. Me parece que es un fricman en aquí. La comida no está bien. No, pero no, tú estás. Ya, ya que si tú me hiciste, te vas a ir a la boca. Queridos amigos, Justo, de acuerdo. Si ¿Ahora hay un ácido de Fingados de Izquierda, para hacerle un ácido para hacerle alambassado? ¿Quieres decir? Si yo quiero hacerle alambassado, ¿ quieras la alambassado? ¿Puedes hablar? No, ¿tendés? Es como ¿Van a Dubái? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.